Yo, 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 que pasa gente, nada, aquí iba a meterle pasta a esta pool que llevo días mirándomela y ha superado un par de auditorías y queda la de Certi que parece ser la de la más importante y tal, pero digo va, como veo que la moneda ha ido subiendo y antes de que suba más, digo va, voy a meterle algo y ya que lo voy a hacer, lo voy a grabar, voy al exchange, como tengo un poco de TH que me he quedado sin las tierras de Embersword que no he podido comprar, pues tenía aquí para dos tierras que son 80 pavos, digo va, pues voy a meterle la mitad que serán unos 40 dólares algo menos en realidad, serán unos 37 dólares ahora mismo y digo venga va, le metemos esto y un poco de Matic y si me falta compraré un poco de, a ver cuánto Matic me pide, ahora estoy pensando si me voy a la Farm y ahora tengo el contrato aprobado y le digo Stake, no, aquí no lo veo el API está bastante alto entonces merece la pena a ver en las pools como está el el 304, bueno, va, pues venga, va, lo voy a hacer sin mirarlo voy a meter un poco de ETH y lo voy a cambiar 0.15 por PZAP este a ver cuánto me da esto se tiene que actualizar me imagino que se actualizará en breve, vale, ya está vamos a ponerle el 0.15 aquí vamos a ponerle inicialmente y con esto serán unos 40 dólares me darán 6 PZAP que 6 por 6, 36 36, 37, más o menos cuadra más o menos cuadra le damos a aprobar ETH me cobrará en Matic que la comisión es nada, por eso lo hago es de las pocas pools que he visto de Matic y digo, venga, va pues como llevo varios días en vez de subirlo rápido me espera un poquito para ver si tira y veo que ha probado ya dos auditorías y digo, bueno pues vamos a vamos a meterle un poquito a esta también, ¿no? y así de poquito no sé si de meterle mucha en una en concreto voy diversificando y voy metiéndole un poquito en muchas y así es que aparte me mola me mola ver lo que sucede y como en Garuda, por ejemplo que yo compré estando ahí metí 20 dólares que no es grave pero compré estando como a un dólar y pico y ahora está en 0.06 o en 0.06, perdón que es como uff, muy poco pero bueno no en todas se puede ganar si hubiera metido ahí todos los huevos en la misma cesta pues ahora estaría un poco jodido pero como no pues nada lo que pierdo en un lado lo recupero por el otro así que bueno esto ya se supone que me lo ha probado a ver si va que la red de Matic estaba ayer con lo de Embersword que no tiraba ni para adelante ni para atrás mira, ahora sí que me aparece la transacción vale ahora le iremos a añadir liquidez añadir liquidez tengo 15 Matic 6 PZAP vale 15 Matic son 4 no quiero quedarme sin Matic porque encima está difícil está difícil está difícil conseguir Matic prefiero quedarme con un poco de Matic aprobamos el el tipo de de liquidez y ahora me hará para meterle los Matic junto con los PZAP el token es nuevo y como el APR está bastante alto pues espero que me rinda un poquito mientras dure igual que la de BSwap que no me fiaba mucho y tal y la de BSwap veo que que el precio va subiendo y me va dando algún pequeño rendimiento que no está mal porque no me lo esperaba vale entonces ya está aprobado 14 me darán 3,8 PZAP le digo Supply confirmamos el Supply en total son 20 euros aquí me lo dicen euros confirmamos podemos ver en Explorer aquí es lo que me salía ayer todo el rato en Embersword cuando no carga esta es la de antes esto me molesta bueno cerramos y confiamos que a ver si ya se los ha cobrado sí que se los ha cobrado aquí tengo lo que me ha quedado de Wet y aquí tengo 7 7 para meter en la pool 7 LP tokens de PolyZap vale ahora me aparece ahora se ha actualizado esto y ahora podemos ir a la Zap Farms y hacer el Stake con los 7 que nos han dado confirmamos 0 de comisión que será 0,0007 así explico más o menos cómo hacerlo si alguien quiere pues ya sabe cómo hacerlo pending confirmation esperamos ya llevo 6 minutos de vídeo no me gusta hacerlos muy largos vale ya tenemos aquí se puede comprar la recompensa cada 2 horas tengo aquí 7 mira me ha subido de valor al hacer la compra bueno igual esto no es exacto son 49 yo he metido menos he metido 40 dólares ah bueno vale porque es uno de cada es uno de cada 6,3 6,3 esta hora lo iré revisando cada cada unas cuantas horas el APR está bestia y veremos si aquí esto se va acumulando y con lo que me ha sobrado de Zap lo podremos meter en la Zap Pool que a probarla me va a costar 0 confirmamos es un 300 APR no sé la diferencia entre API y APR porque la descripción prácticamente es la misma pero bueno vamos a stackear nuestros 2 PZAP confirmamos otra vez 0 así mola aunque la BSC es barata pero ya son 40 céntimos o así aquí es que es nada entonces me mola más cuanto menos me gaste más me mola me he quedado con un Matic y medio para pagar transacciones y tal que esto me da para pagar transacciones infinitas prácticamente y bueno y ya está y lo dejamos lo vamos a dejar aquí vale también tiene veo que últimamente todas las pools que van saliendo tienen sistema de referidos así que os dejaré mi sistema mi link de referidos por si os queréis meter tiene también jueguecitos que yo paso olímpicamente de los jueguecitos con las farms y con la pool tengo suficiente explicado cómo comprar la moneda cómo añadir liquidez y estaremos pendientes de esta auditoría mierda me ha sacado de la pool estas dos son las que tiene aprobadas y faltaría la tercera que creo que es la más importante y ver si y ver si chuta aquí esto se me tendría que actualizar bueno pzap en wallet no me queda nada ah vale y zap to harvest todavía no cada uno lo hace diferente te dice que puedes comprar en a ver en polyzap en quickzap ya lo hemos explicado varias veces y en polyzap ah vale es el exchange este que puedo comprar usdc con tal vale pues nada más gente que se me alarga el vídeo espero que haya quedado clarinete y que os mole el proyecto que yo lo veo bastante interesante vamos a ponerlo así o así mola mucho más así mola mucho más y nada y veremos si nos da alguna recompensa ok mira esto ya ha bajado un poquito pero bueno es normal así que nada más gente nos vemos en el próximo vídeo chau